Liturgia de las Horas, celebración del oficio divino. Jueves de la semana 22 del tiempo ordinario, Salterio 2. Laudes, oración de la mañana, 2 de septiembre. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Himno, Señor, Tú me llamaste para ser instrumento de Tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas, instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas Tus palabras, agua para calmar la sediriente, mano que bendice y que ama. Señor, me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy ser ablanda entre Tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, Tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres que Tu Padre me diste como hermanos. Señor, Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén. Salmodia, despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Salmo 79, ven a visitar tu viña. Pastor de Israel, escucha, Tú que guías a José como un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas, a tragos. Nos entregaste a la disputa de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos, los cedros altísimos. Extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saquen los viandantes, la pisoteen los javelíes y se la comen las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La han talado y le han prendido fuego. Con un bramido, hazlos perecer. De tu mano, que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Anunciada toda la tierra que el Señor hizo proezas. Cántico, acción de gracias del pueblo salvado. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi todo y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Dañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad, jubilosos habitantes de Sion, que grande es en medio de Israel, en medio de ti, el Santo de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Aclamad a Dios nuestra fuerza, Salmo 80, solemne renovación de la alianza. Aclamad a Dios nuestra fuerza, dad vítores a Dios de Jacob. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras, templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Llamaste en la aflicción, clamaste y te libré. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba, junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel, no tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca y yo la saciaré, pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase, pueblo mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra mis adversarios. Los que aborrecen al Señor, te adularían. Los que aborrecen al Señor, te adularían. Te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Liturgia de la Carta a los Romanos 14, 17, 19. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz. Gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Responsorio. Velando medito en ti, Señor. Velando medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio. Medito en ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Velando medito en ti, Señor. Cántico evangélico. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Cántico de Zacarías. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libre de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo, y perdónanos nuestros pecados. Preces, bendigamos a Dios nuestro Padre, que mira siempre con amor a sus hijos, y nunca desatiende sus súplicas. Así, digámosle con humildad, ilumínanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo, que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos, que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada. Así andaremos por sendas de vida nueva. Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades. Haz que te sirvamos, ven con generosidad de espíritu. Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día, y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Oremos, dirijamos ahora todos juntos nuestra oración a Dios, Padre, digámosle. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, a ti, Señor, que eres la luz verdadera y la fuente misma de toda luz, te pedimos humildemente que, meditando fielmente tu palabra, vivamos siempre en la claridad de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.